Mary Jane Watson, editora asociada. Notas de investigación. Mis fuentes afirman que los Magia planean su regreso. Casi aniquilan a las viejas familias del crimen, hasta que Fisk se fue y comenzaron a llenar el vacío. Los jefes trabajaron en armonía por años, pero ahora que hay un vacío de poder, seguro lucharán por obtenerlo. Es cuestión de tiempo antes de que una de las familias haga algo en contra de las otras. Prefiero hablar con mis fuentes en la fuerza. Espero que evitemos que regrese el crimen antes de que comience. Hola, Pete. Trabajo en una historia que podría interesarte. ¿El reporte sobre Oscorp? No, es sobre las familias criminales Magia. ¿La mafia? Pensé que bailaban rock en la cárcel. Las dos veces. Estaban en decadencia, pero con Fisk y los demons fuera, la cosa nuestra tiene oportunidad de regresar. Me gusta cuando hablas sucio. Tranquilo, tigre. Los federales emboscaron a los Magia el mes pasado, ¿no? Claro. Uno de los jefes tenía una obra maestra perdida llamada De María, y ahora se encuentra en el Moca de Manhattan. ¿Y? Y tengo una fuente que dice que una de las familias está planeando robarla esta noche. Parece que se trata de algo más que arte. Pasaré por el museo. MJ, creo que tu fuente tenía razón. Hay una banda de matones intentando meterse. Permanece en línea mientras me acerco. Solo ten cuidado. Si esos son los Magia, no les gusta perder. Más rápido, vamos. El jefe quiere esa pintura. Ya deberíamos tenerla. ¿Quieres intentarlo? Adelante. Vaya. Hay gente que haría lo que fuera por no pagar el precio de la entrada. ¿Qué de los guardias? Si nos dan problemas, el jefe... Espera, ¿qué es esto? No, nadie entró por aquí. Oye, ¿qué es eso? MJ, creo que rompieron un tragaluz. Revisaré. Entramos. Bien. ¿Qué es lo que ves? Están vivos. Parecen haber sido sedados. No hay señales de lucha. Este no es el estilo de Hammerhead. Si no fue Hammerhead, ¿quién lo hizo? ¿Qué dicen las cámaras? Déjame ver. Alguien apagó la cámara 5. Pues qué sospechoso. Déjame volver a encenderla para ver lo que querían ocultar. Enfócase a una de las pinturas de la exhibición. Sin duda es de María. Y aún nadie la ha robado. Necesito acercarme y descubrir qué tiene de especial. La pintura de María es un gran ejemplo del impresionismo moderno. Su robo y recuperación en repetidas ocasiones es casi tan intrigante como la obra en sí. Parece una pintura bastante normal. Eso es. Me parece que hay cosas más valiosas en el museo. Pero, ¿por qué los mayas están tan interesados en esta pintura? Espérame, Jota. Alguien viene. ¡Atención! ¡Puede que Spider-Man siga aquí! ¡Maldición! Está tras el vidrio de seguridad. ¡Díganle a Frank que usaremos artillería pesada! MJ, los tipos de Hammerhead pidieron refuerzos. Aún no me ven. Bien. Intenta seguir así. La policía llegará pronto. ¡Al diablo con esto! ¡Toma lo que puedas y corre! Genial. Ahora roban otras obras. Debo detenerlos antes de que escapen. Solo hay una forma de salir. Así como entramos. Para la próxima, compren un regalo. Peter, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Sí, creo que tengo todos. Aunque hay muchas obras que devolver. ¿Qué hay de Demaria? Esto pudo ser una distracción. Pensaba lo mismo. Regresaré allá. Con suerte era vidrio grueso. Muro de seguridad intacto. Y esa prueba de balas. Nadie se acercará a Demaria en el futuro. Misión cumplida. Eso es... Pero... Sí... Espera. Voy a tener que colgar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te ves bien? ¿Te has ejercitado? No. Bueno, quizá un poco. ¿Y ahora andas solo o volviste con tu ex? Son muchas preguntas. Soy curiosa. Y con lo malo que es para los gatos. Mejor dime por qué estás aquí. Estaba esperando el momento indicado. Mira detrás. ¿Misiles? ¿Entra hemiciles a un museo? ¿Aún no conoces a Hammerhead? ¡Maitas a la altura, idiota! ¡Vuelta a fuera! ¡Arriba! ¡Buenas noches! Prepárate para lo que viste, guapo. ¡Eso dejará una marca! Amo tus nuevos trucos. Y yo me harté de los tuyos. ¿No ibas a dejar de robar arte? ¿Y quién dijo que vine por el arte? ¿Qué estás haciendo? Creo que tienes vidas que salvar. No otra vez. ¿Qué? ¡Alto! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ayuda! ¿Qué? ¿A dónde fue? Peter, ¿todo está bien? Lo siento, MJ. Es que encontré a una vieja amiga. ¿Quién? Problemas. Bien, Felicia, ¿dónde estás? Su equipo de vigilancia. ¿Qué estabas observando, Felicia? Te tengo. Hola, Spider Felicia, los mayas son de cuidado Deja de jugar con ellos No, pero me gusta jugar Spider-Man, trabaja con Black Cat ¡Tras él! Nadie roba a la familia Cicero ¡Y sale con vida! Ustedes sí que se apresuran a sacar confusiones Oye, Raya ¡Ya se puede trabajar para otro! Bueno, fue divertido ¿Ahora dónde está Felicia? Me gusta observarte Me recuerda a los viejos tiempos ¿Ese disco qué contiene? La verdad es que no lo sé bien ¿Y por qué lo robaste? Si no lo hago Matarán a mi hijo ¿Qué? ¿Tu hijo? Rayos ¿Ella tiene un hijo? No puede ser Digo, podría Y yo podría ser No, no, no No debo pensar en eso ahora MJ, encontré a Cat Pero escapó ¿Ah, sí? ¿Qué metódica es? Robó otra memoria USB Cada familia tiene una memoria ¿Qué contendrán? Felicia, tenemos que hablar Ay, extraño nuestras conversaciones Pero tengo que huir Hice un corto en mi lanzatelarañas Con un P.E.M Supongo que habrá que hacerlo A la antigua Vamos Quiero ayudar Entonces retírate Si Hammerhead tiene a tu hijo No puedes hacerlo sola ¿Por qué no? Todo lo demás lo he hecho sola Digo que no es necesario ¿Por qué no confías en mí? ¡Ya hemos trabajado juntos! Eso responde a tu pregunta, ¿o no? ¿Por qué no me pediste ayuda en esto? Porque no es tu problema Sino mío Yo me encargaré Quizá yo no lo veo como un problema A menos Refieres a la guerra de bandas Porque eso sí sería un problema Olvídalo, Spider Puedo cuidarme por mi cuenta ¡Escuché! 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 Lanzatelarañas, reiniciados ¡Es hora de trabajar! ¡Escuché! ¡Puedo ayudarte a detener a Hammerhead! ¿Cómo? Sin matar ni romper la ley No lograremos nada así Felicia En cuanto a tu hijo Necesito saber Si él... Él es mío Y yo lo protegeré ¡Arañita obstinada! ¡Quiero que hablemos! ¿Sigues aquí? Puedo seguir toda la noche Si es necesario Ahora tienes mi atención Supongo que tendré que hacer un edificio Tengo que acercarme Por última vez No me busques ¿Ahora podemos hablar como seres humanos? Esto me parece muy de humanos Sé lo que hay en las memorias Que estás robando Mírate Músculos y cerebro No puedes darle la memoria a Hammerhead Una vez que tenga lo que quiere Tu hijo será un cabo suelto Déjame ayudarte ¿Qué estás pensando? Distráelo Danos tiempo para ayudar a tu hijo Te extrañé ¿Es bueno estar juntos otra vez? No, así no Qué pena Bien Creo que puedo darnos un par de días, Máximo Y hablando de tu hijo ¿Es posible que yo sea...? Luego Ahora busquemos a mi hijo Estando a salvo Podremos hablar Sigue en contacto, Spider M.J. acertó Este lugar está aislado El niño pudo estar aquí por semanas sin que nadie supiera Este es el sitio Lo sé Si nos ven, estaremos perdidos Tenemos que acabar con todos Tal como antes ¿Qué sigilosa? Escurridizo como araña Si nos ven, podrían matar a tu hijo Debemos ser sigilosos El jefe acaba de ordenar Disparen a lo que se mueva Spider Mancat Palomas Lo que sea ¿Qué tal ese tipo? De acuerdo Hay varios tipos vigilando este lugar No será fácil Si es una paloma Será una paloma muerta Estoy lista para atacar Estos son todos Aquí podría haber una bóveda En cualquier parte Revisa los contenedores Mientras yo veo el edificio de allá ¡Felicia! ¿Qué? Lamento que Hammerhead Te haya hecho esto Sí, bueno Pronto verá que sí ¿Se mete con gatos? Sale arañado Debería revisar esos contenedores Sable International ¿Qué es esto? Vaya Hammerhead tiene armas de Sable ¿Qué más tendrá? ¡Felicia! ¿TBP? ¿Lanzacohetes? ¿Ametralladoras? Que no le roban a Sable, chicos Y eso es todo Despertaré adolorido Bien, es hora de buscar a Felicia Dijo que se dirigía a ese edificio ¡Felicia! La bóveda ¡Felicia! ¡Felicia! No, no, no Eso no puede ser cierto ¡Dime que no me engañaste todo este tiempo! Lo siento, cariño Pero necesitaba ayuda con un trabajo tan grande Todo lo que quería ser el disco de Hammerhead Todo lo que quería ser el disco de Hammerhead Toda la riqueza de los Magia En la palma de mi mano ¿Le diste discos falsos a Hammerhead? ¿Crees que se enojará conmigo? ¿Así que el secuestro de tu hijo? ¿Todo fue una mentira? Mentira es una palabra muy fea Yo prefiero desinformación Haz lo correcto ¡Entrega los discos a la policía! Yo sí me los gané Además, Hammerhead tiene una misión y nada lo detendrá Tal vez solo lo ralenticé un poco Arrasaron con todo el lugar ¡Vean la bóveda! Hora de irse Voy a brindar por ti en el Riviera ¡Felicia! ¡Jefe, entramos! ¿Y? ¡Ah, la memoria no está! Nuevo plan La memoria tiene un rastreador Encuéntrenla y mátenla ¿Y si es tan tonta como para ir a su pequeño penthouse? Ahí tengo hombres esperándola para mandarla a volar ¿Y las memorias? ¡Las memorias no me importan! ¡Solo la quiero muerta! ¡Sí, la encontraré! Si hay un rastreador en la memoria, Felicia tiene problemas Debo hallarla, rápido ¿Ya me extrañabas? Hammerhead sabe dónde estás y va a matarte La memoria tiene rastreador No te comprendo, Spider Te acabo de estafar y aquí vienes a intentar salvarme ¿Cómo puedes ser tan lindo todo el tiempo? No se trata de ser lindo, sino de hacer lo correcto Tienes demasiados talentos Ojalá los usaras no solo para tu beneficio Sí, bueno Ya deberías saber que eso no va conmigo La gente puede cambiar, Felicia Te amo, Spider Te extrañaré ¡Espera! ¡Tu penthouse lo harán explotar! Descuida Aún conservo mis nueve vidas ¡Demonios! ¡Felicia! 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 Gracias por ver el video.